La fibromialgia es una enfermedad crónica o de larga duración. Provoca dolores musculares y articulares en todo el cuerpo. La causa exacta de la fibromialgia es desconocida, pero puede tratarse de un problema en la forma en que los nervios y el cerebro perciben las señales de dolor. Las personas con fibromialgia son mucho más sensibles a las experiencias sensoriales, como la presión, el calor o el frío, las luces brillantes y el ruido, en comparación con las personas sin fibromialgia. Algunos motivos que pueden aumentar el riesgo de padecerla son antecedentes familiares de fibromialgia, traumatismos físicos o traumas emocionales y estrés, tener ciertas enfermedades como la artritis reumatoide o el lupus, tener ansiedad y depresión, ser mujer y ser de mediana edad o mayor. Los síntomas más comunes de la fibromialgia incluyen dolor y sensibilidad en el cuerpo, sentir mucho cansancio, problemas para dormir, problemas cognitivos y de memoria conocidos como fibroniebla o fibroneblina y dolores de cabeza. Otros síntomas pueden incluir hormigueo o entumecimiento de las manos y los pies, problemas de salud mental, como ansiedad o depresión, y problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dado que la fibromialgia no tiene cura, el tratamiento se centra en aliviar sus síntomas. Los tratamientos pueden incluir medicamentos, cambios en el estilo de vida y psicoterapia o terapia conversacional. Los medicamentos que su proveedor de atención médica puede prescribir para ayudar a reducir el dolor y mejorar el sueño incluyen antidepresivos y anticonvulsivos. También se le puede aconsejar que tome analgésicos antiinflamatorios de venta libre. Sin embargo, la fibromialgia no causa inflamación, por lo que no suelen ser útiles para el dolor de la fibromialgia. Algunos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar los síntomas de la fibromialgia. Entre estos se encuentran dormir lo suficiente, hacer ejercicio con regularidad y mantenerse activo y tener una alimentación saludable. El objetivo de la terapia conversacional es ayudarle a cambiar su forma de pensar o actuar. Puede ayudarle a aprender formas de afrontar los síntomas y proporcionarle apoyo. Para conocer más sobre la fibromialgia, hable con su proveedor de atención médica.